Bueno, para mañana primero, a las 20 horas, vamos a conmemorar los 100 años del triunfo del radicalismo en las primeras elecciones con el voto universal, secreto y obligatorio que se efectivizó el 2 de abril de 1916. Eso fue lo que produjo el empoderamiento del pueblo en Argentina para hacer realidad la República, que hasta ese momento estaba muy condicionada por otros factores de poder. Este fenómeno de esa República recuperada en aquella elección histórica sigue creciendo hasta 1930, donde la historia se corta y desaparece la democracia prácticamente por unos 53 años, hasta que con Raúl Alfonsín y la Unión Cívica Radical nuevamente se instaura este proceso republicano y que por suerte lo seguimos viviendo hasta hoy. Así que entender sobre estos procesos, reflexionar sobre esta historia, creo que es muy necesario y desde la Unión Cívica Radical hemos decidido este año, que son los 100 años primero de la elección y el 12 de octubre será los 100 años de la asunción dirigida al poder, conmemorar esta gesta que nosotros la reivindicamos como histórica y que creo tenemos la obligación de hacer estos actos para que los radicales mismos vuelvan a sus fuentes a reflexionar sobre lo que ha sido y lo que es hoy la Unión Cívica Radical. En el marco de este recuerdo va a haber actividades con actualidad. El triunfo del 2 de abril de Hipólito Yrigoyen fue el triunfo de un gobierno nacional y popular que asumían por primera vez y nosotros en ese marco queremos generar disparadores para que los afiliados, adherentes y simpatizantes de la Unión Cívica Radical podamos dialogar sobre aquello, recordar y además traerlo hacia el presente y el futuro de la Unión Cívica Radical. Los hitos fundamentales vamos a recordar como la creación de YPF, por ejemplo, la reforma universitaria, banderas que siempre han estado en la Unión Cívica Radical y van a seguir estando y la idea entonces es esa para este viernes a las 20 horas invitar a todos los afiliados, simpatizantes, adherentes, es una charla abierta que además va a ser, como digo, unida y vuelta porque se intenta generar reflexión y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo en la Argentina eran hombres que entraban con patrimonio y salían pobres, cosa que está muy lejos de lo que hoy nos está ocurriendo y sobre todos estos temas vamos a reflexionar.